bienvenidos amigos de latinoamérica una nueva revisión en este caso la nave ferengi ferengi con o como mi inglés de mierda me lo permita decir es la clase merodeador por supuesto acá vamos a ver la primera zorrada o las primeras zorradas de la entrega número 15 que costaba 49 499 90 500 pesos frente a 349 fue la mierda 349 que dice el reverso que son 349 la gabineta la hermosa remarcación de 500 pesos por parte de los caníbales de la nación bueno la hora que la nave ésta está muy buena tiene muchísimos detalles vuelven a través de esos detalles que hacen hermosa esta colección y la verdad que también vale decir vamos a sacarlo un poquito de el podio para decir que tiene un buen agarre no tanto digamos porque va a trabajar acá no sino porque es de alguna manera al frente le hace traba entonces evita que se vaya así para atrás entonces la verdad que es está ubicado en una parte digamos como estratégica este este soporte y bueno y este aspecto la verdad que le favorece pasamos a desmontarlo a todo esto vale decir que el engancho por lo menos a mí del brazo me vino perfecto también vale decir que yo no sé si será comentar suerte o por ahí tuvo un mal pulso que recortó el cartón pero a mí no me vino con una buena porción de cartón para proteger la revista también hay que decirlo cuando es una mierda es una mierda y cuando está bien está bien en este caso a mí me vino bien bueno como decía esta nave está llena llena de detalles y podría decir que es una buena representación de la versión de la nave ferengui también en la tapa como la muestran incluso hasta tiene las famosas ventanitas los colores no como la nave cardassiana que la verdad que me dejó mucho que desear si ven el diseño me gusta no no me refiero a la representación incluso cuando le hace una vez en la revista no estaba bien plasmado ciertos detalles bueno por ahí tengo la revisión haciendo mi observación acá vamos a tener este hasta estos sombreados de la nave ferengui esos detalles que van enriqueciendo a la pieza y como decía acá va a estar también lleno de ventanitas muy a lo que era la primera entrega de la nave de next generation acá se siente como que se pasaron un poco de aerosol o sea no es el reflejo de aerosol me refiero este bueno a la pintura a la chaga de ser una una rociadita además un blanco que le das como no se hicieron darle como un aspecto medio como luminescente demanda nacidos pero mal no queda mal no queda también vale decir que la verdad por como es la nave es una de las que va a tener se podría decir más metal porque prácticamente toda la carcasa del frente va a ser toda metálica y el reverso va a ser todo plástico como supuse es una etapa bueno acá tenemos estas partes de acrílico como algo negativo yo no sé si será porque acá se mataron con los detalles en el reverso para aparecer un juguete y que sólo así olvides el reverso el reverso es lo anti detalle pero es un juguete de mcdonald's un gancho no o sea acá no va a tener absolutamente ningún detalle es bien 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 de juguete y va a contrastar que ojo me encantan los juguetes pero me refiero es como que acá es una historia y damos vuelta y nos encontramos con esto esto es bien bien digno de una cajita feliz vamos a decirlo así pero después hay que decir que el frente igual la verdad a mí me importa tres cominos porque la verdad que así con todos los estrellas que tiene acá yo por lo menos tengo corazón contento y estoy satisfecho y bueno este después los cañones estos van a ser este también de plástico en sí la verdad que es una muy linda representación y digna representación de la nave de frank y salvando por ese detalle este y la verdad que vale muchísimo la pena hasta incluso tienen acá y está tosiendo fuerte tiene hasta las ventanitas acá detalladas esto ya es como si fuera increíble la última que mi cámara es una mierda está ahí está ahí lo podemos comprobar las ventanitas chiquititas los puntitos bueno genial genial y en fin bueno esto fue la nave frank y chiquititas los puntitos bueno genial y en fin bueno y en fin bueno Bueno, y ahora llegamos a la parte de Vamos a ver los misterios que nos depara El contenido del fascículo auspiciado por este cartón deslizable Protector y defensor de que tu revista no se vea cagada a patadas Ahí vamos explorando La página número 1 Alianza Ferenghi Arma de energía dirigida, lanza misil infantil, arma de pulso Electromagnético de prueba Me comienza la frase Vamos a la página número 2 Nos cuenta un par de especificaciones de la nave Prácticamente nos dice que era una muy buena nave de carga Pero estaba armada hasta las pelotas Armada hasta los dientes Este merodeador Dice la prueba con forma de cabeza de serpiente del merodeador El merodeador se podía alargar y descubría zonas vulnerables de la nave cuando se rendía También había un dato que decía que no te atacaban si no estaban seguros de que iban a vencer Acá tenemos los datos técnicos de la nave Y ya llegamos A la parte de los bocetos Cómo se diseñó Esta nave Ferenghi Una raza pensada para ser la némesis de la humanidad Pero no fue Y por suerte nos dieron a los Borg Que la verdad Que brillaron Brillaron con todo su esplendor Qué suerte que nos dieron a los Borg Y eso no se debía ver Y bueno Y así Llegamos a su fin El fascículo Bueno Una nave Una nave muy bella Para no dejarla pasar Sin lugar a dudas Y si no la compraste la verdad Se recomienda Vi también Que ahí están dando muchos descuentos Que es lo mínimo que pueden hacer Para acceder a algunas de las naves A un precio inferior Bueno A este Ah creo No sé si la nave Ferenghi estaba La verdad que no me fijé Este Y bueno Espero que les haya gustado el video Que les haya sido útil La verdad que me parece una nave muy compacta Un brazo muy seguro Honestamente Salvo por lo que comenté El detalle de abajo Es una nave que la verdad que para mi está muy bien Así que bueno Les mando un saludo Y si te gusto dale like Suscribite a mi canal Hay mas contenido De mas cosas que hago Y bueno Les mando un saludo a todos Gracias por mirar ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!